A raíz de la quema de pastizales y rastrojos en terrenos para la próxima siembra, se han producido serios problemas de visibilidad en la carretera central. Al promediar las 16 horas con 30 minutos del último domingo, siete vehículos protagonizaron un choque múltiple en el kilómetro 80 más 300 de la carretera Jaujahuancayo, distrito de Guaypampa, dejando el saldo de 15 personas heridas. Jaujahuancayo, distrito de Guaypampa Policías de la comisaría de cincos llegaron hasta el lugar del accidente, encontrando el automóvil de placa AEP073, manejado por Eric Hilario Condor, una minivan de placa HU078 conducido por Wilber Suazo Vilcas, el automóvil de placa ARG640 conducido por Omar Wincho Torres y cuatro minivans de placa W5E838, BPW063, CFN696 y W3U345, todos con daños materiales. Laides al Evangeliales de la Comisión sag glitteraron entre los últimos 20 minutos del accidente, Producto de este choque resultaron heridos 15 pasajeros, siendo auxiliados y trasladados al hospital Domingo La Begoya con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y compañía de bomberos de Jauja. De acuerdo a la versión de los conductores, el accidente se produjo en medio de una intensa humareda, proveniente de la quema de una chacra que hizo que perdiera la visibilidad por completo.